Por tu pasado eres un héroe, has demostrado de que fuiste hecho Y situaciones te ha marcado, pero ninguna te ha determinado Muchos decían que acabarías como un vago, como fracasado Más empeñado, viendo al futuro, hoy resplandeces como iluminado Fue diferente, fue diferente, fue diferente Nunca te importe que dice la gente Oye son las hojas, las de tu libro, y tu decides que escribes en ellas Frente en alto, vive tu vida, más ten presente que no será fácil Aunque tropieces, no desfallezcas, muchos lo logran partiendo de cero Si te critican, pero perseveras, un día dirás con voz de caballero Fue diferente, fue diferente Fue diferente Nunca te importe que dice la gente Fue diferente Fue diferente Fue diferente Fue diferente Fue diferente Nunca te importe que dice la gente Por tu pasado eres un héroe, has demostrado de que estás hecho Yo sé, situaciones te han marcado, pero ninguna, ninguna te ha determinado Fue diferente Fue diferente Fue diferente, fue diferente, nunca te importe qué dice la gente Fue diferente, fue diferente, fue diferente Nunca te importe qué dice la gente Celebra el presente, celebra el presente Celebra el presente, fue diferente No te importe qué dice la gente